Bueno, este es el Subvincencio, os traigo un vídeo chicos Y hoy os habéis quedado un poco rayados con el título Imagino que algunos sabrán por donde voy Otros por donde no voy, pero bueno, la cuestión es que Este vídeo lo quiero usar más que nada para hacer Ver a la gente que, o sea Vamos por partes, en primer lugar Ayer subí un vídeo que se llamaba Esto se acaba, en el cual salía con Bueno, salía con el Black Ops 3 en la mano Con el juego, básicamente como llorando O algo así, porque se acaba el Black Ops 3 Porque el Infinite viene, un Infinite Warfare faltan Dos días para la beta, entonces era una forma de expresar En ese vídeo, ¿no? Entonces para colmo Stacks, que lo conocéis obviamente todos, subió Un vídeo de Black Ops 3 que se llamaba exactamente Igual que mi vídeo, entonces fue súper Random y de hecho le puse un tweet que le dije En plan, no me puedo creer que hayamos titulado el vídeo exactamente igual Pero a raíz de que él subiese este vídeo Me vienen un montón de comentarios a mi canal de ¿Te copias de Stacks? ¿Te has copiado el título de Stacks? No sé qué, no sé menos, y es algo que realmente A estas cosas no se les tiene que hacer caso, porque es gente Que no entiendo realmente Qué les pasa, pero bueno, la cuestión Se podría dar el caso de que eso hubiese ocurrido En el caso de que yo hubiese subido en mi vídeo Más tarde que el suyo, pero básicamente Si esa gente está suscrita a los dos canales Puede ver en las suscripciones como un vídeo estaba subido a cierta hora Y el otro estaba subido a otra cierta hora Entonces eso simplemente fue pura casualidad Entonces no vale ni que yo me copiase de él Porque lo subí antes, ni que él se copiase de mí Porque obviamente ni me conocerá Ni nada por el estilo, es prácticamente imposible Y ese vídeo que lo viese Es imposible literalmente Para copiárselo, entonces es que No tiene sentido, fue pura puta casualidad ¿Sabes? O sea, es que no tiene sentido Lo que me molestó y lo que vengo realmente a decir Es que hay muchísima gente Que realmente quiere como el salseo Y quiere tocar los huevos, tío Y movidas cuando realmente es innecesario Es decir, fueron dos vídeos totalmente distintos Él se jugó su partida de juego de brás Porque de hecho me lo vi Que por cierto, os voy a traer el juego de armas En honor a esto, básicamente Porque no sé, vi, dije Es que me apetece jugar el juego de armas Y va a ser la única partida que voy a jugar La última, mejor dicho Que voy a jugar en mucho tiempo, ¿no? Porque ya sale, como digo El code nuevo y toda la historia Entonces, básicamente es como Hostia, a ver, vamos a ver O sea, vamos a ver ¿Cómo cojones tienes huevos a decirme Que me copio de Stacks? Si es técnicamente imposible Que yo de mi cabeza salga Hostia, Stacks ha subido este vídeo A ver, en el caso de que lo hubiese subido Después de él, ¿vale? Hostia, Stacks ha subido Esto se acaba, ¿vale? Como titulo mi vídeo de hoy Ok, esto se acaba Mismo contenido Me saca 4 millones de suscriptores Me saca, no sé cuántas Millones de visitas Y es como, o sea De verdad soy tan subnormal Debo ir a titular un vídeo Exactamente igual que el suyo Para que gente como esta Venga a decirme cosas Es como que No es entendible, ¿no? Entonces, básicamente Este vídeo lo quiero usar Para deciros que Realmente No os molestéis ni siquiera En comprobar eso Ni que yo lo haya subido antes Ni nada Porque esos son gilipolleces Simplemente, tío Me gustaría que os tendráis Al menos en mi canal, tío En disfrutar de los vídeos Que si el título es así Que si el título es así Obviamente si yo pongo de título Me saco el pene Y no me saco el pene en el vídeo Pues hostia Es normal que venga gente Y que se raye la cabeza Y me diga de todo Pero si es un título normal Un vídeo normal Que os mola Que os divierte Porque por lo que vi Os moló bastante el vídeo Aunque fuese cortito Estuvo bastante chulo Y tal Pues es como Joder, apaga y vámonos ¿Sabes? No me toques los... Así que nada gente Simplemente es para Haceros ver Que disfrutéis de las cosas Tío, que os dejéis de mierda Siempre que da rabia, tío Da rabia Pensar como yo Me voy a poder copiar Del mismo contenido Y todo Porque es algo impensable Y es algo como digo Que él es también imposible Que se haya copiado Es pura puta casualidad Y ya está O sea, y la gente no lo entiende Es algo que Me sorprende un montón Así que nada En honor a eso En honor a esa gente Vamos a jugar juego de armas La partida ha estado muy chula Me venían los cascos Que se quedan sin batería Pero bueno, la cuestión Como digo La partida ha estado muy guapa Os voy a volar bastante Así que nada Espero que entendáis el mensaje Que disfrutéis de verdad De los vídeos, por Dios Y nada Que os dejo ya Que no me quiero enrodear más Y nos vemos en el siguiente Adiós Vale chicos Vamos allá Mapa de Fringe Vamos a intentar cazar Este buen hombre por aquí A ver si se asoma La cosa que se van a estar pegando Ven aquí, ven aquí, ven aquí Perfecto Nos hemos llevado aquí en esta Y por aquí va a venir alguien Por aquí no Por aquí sí Por aquí sí Vamos a la casa Vamos a la casita Hola, hola, hola Perfecto Y este Perfecto Y también por aquí Fíjate que llevamos la escopeta Mierdecilla La escopeta que con el silenciador Yo creo que es la peor escopeta Sin duda alguna Hitmarker Tenemos una aquí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Madre mía! El tiraco que te hemos pegado ¡Madre mía! ¡Madre mía! Como hemos empezado esta partida Por favor, que buena Vamos ahí Como hemos empezado esta partida O sea, genial Cuidado con este hombre Que sale por aquí Perfecto Tenemos otro detrás Que va a venir por aquí Muerto ¡Madre mía! Que le hemos quitado la kill a 1 Le hemos quitado la baja a 1 100% Porque vamos Le he pegado una rafaguilla con este Madre mía que me he confundido Y pensaba que era de ráfagas Ven, 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 ven ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por aquí no hay nadie Y por aquí sí que hay gente O sea que no sé ¡Madre mía! ¿Cómo me lo estoy pasando en esta partida? O sea ¿Qué está pasando? Por favor Este por aquí A ver dónde hay gente Este por aquí ¡Madre de Dios! Vaya partida A ver ¡No! Madre mía Ya me ha cazado Ya me ha cazado el que sabe cazar ¿Sabes? Este no es tonto He fallado un montón de balas, tío Tío, si me mata Me lo merecía, ¿sabes? Porque he fallado mil balas Vaya paliza En verdad que estamos pegando Realmente Estamos jugando muy bien esta partida A ver si este entra por aquí No, este viene por aquí ¿Vas a subir? ¿Vas a subir? ¿Qué vas a hacer? Me cago en todo, tío Me he confundido Quería mirar al del granero Pero me he confundido Ojo que con la tontería Me están remontando, ¿sabes? Con la tontería Me están remontando Y no me gustaría un pelo Básicamente porque Cuando llegan los francos Y todo eso Me estanco un montón siempre Ya lo sabéis que en esos En los francos Y toda la historia Me estanco un huevo Cuidado No, tío Mierda Vale, estamos a 30 puntos aún Realmente Podemos Podemos sacarlo bastante fácil De hecho, si este ¡Uy, Dios! Madre mía No, mierda, tío Es que se me dan fatal De verdad O sea, esto dice Vale, si es una mira de punto rojo No sé, está claro Que es una mira de punto rojo Pero se me sigue dando Como el ojete, tío Lo tengo detrás Mira, si te meto Si te metes en oscop Apagó la play O sea, apagaba directamente Yo, para mí, había ganado La partida ya Oh, madre mía Perfecto Vale, lanzacohetes Creo que me sale Se sale por otro por aquí Muerto Tenemos el del cuchillo ¿Qué? ¿Va a venir? No sé por dónde va a venir Está en la casa Ven, 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 ven Vamos, perfecto Nos quedan Los puños del poder Ven aquí Ven aquí No, uno Y... No, 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 no No corras perfecto ahí 20 a 6 Vaya pedazo de partida Espero, chicos, que os haya molado un montón el vídeo Y espero que captéis en todo momento lo que O sea Lo que quiero decir en los vídeos O sea, de verdad Yo hay gente que sé que Quizás es Yo que sé Se dejan O dicen lo que Lo que Ven en un momento, ¿no? Y de repente lo dicen ahí No sé qué Pero, joder, a mí Yo puedo llegar a entender Pero también puedo llegar incluso a molestar O cualquier cosa Así que nada Espero que quede todo claro Que, de verdad Penséis un poco antes de decir ciertas cosas Y nada más Que no es que me hagan hecho aquí súper dolido de la vida Pero, joder, sí que es cierto que es como O sea, en serio En serio tiene sentido lo que estoy diciendo O sea, no tiene ningún sentido Espero Eh... Bueno, un saludo para Samu Que creo que ha dicho algo de Vicente Pero bueno, la cuestión que me enrollo Espero que os haya molado un montón el vídeo Que dejéis un buen me gusta Nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!